Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que esté al tanto de todo el contenido que tenemos especialmente para ti. José Roncino, veterano entrenador dominicano, presente en el Clásico Navidad. Un gran año para José Roncino, January 1, caballo que luce impresionante en pista y que para este sábado las expectativas son inmensas en el Clásico Navidad. En primer lugar, Roncino, como siempre, cómo se siente y hábleme acerca del caballo, sus expectativas para esta gran carrera. Mira, antes que nada, un saludo a la fanaticada hípica e invitándole, por supuesto, a que vengan a disfrutar de un espectáculo agradable, bonito, gratis, aquí en Lipóromo, Quinto Centenario, el próximo sábado, donde celebraremos el Clásico Navidad. Háblame acerca del caballo, viene de terminar en una buena tercera posición ante Gio Mambo y Corintius, descontando muchísimo en la parte final. Este ejemplar, pues las expectativas han aumentado luego de esa carrera. ¿Cómo se ha mantenido? ¿Cuál trabajo le ha dado? ¿Cómo lo ha visto? ¿Y cuáles son las expectativas ahora en 2.000 metros? Mira, Robert, yo siempre te he dicho y te lo repito de nuevo. Cuando Roncino presenta un caballo en un evento clásico, está 100%, porque de lo contrario yo no lo inscribo. Yo no me gusta participar en los clásicos. A mí me gusta ganar, porque cuando tú ganas un clásico te entrevistan, te dan un trofeo, que esos son de los nietos míos de Sebastián. Todos los trofeos míos son de Sebastián. Ahora tengo que repartirlos con Emma. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un compromiso ante mi familia, a los cuales invité todo para que vengan el sábado. Yano Ariwón es un caballo que debutó en Saratoga, con una gran expectativa. Tuvo su lesión. Fue a Miami. El señor Moisés lo adquirió en Miami. Tuvo problemas, vino aquí con problemas, pero gracias a Dios cayó en mano bendita. Y el caballo está súper bien. Hizo un trabajo de espanto. El trabajo que hizo Yano Ariwón para esta carrera con Jimmy Jiménez no tiene que envidiarle a ningún caballo. Entonces, ¿qué va a pasar el sábado? Lo que todo el mundo espera. Una lucha entre Ron Camirón y Gio Mambo. Bombardero tercer lugar y yo cuarto lugar tranquilo, esperando la movida. Y la recta final, el que tenga más saliva, que trague Monjadra. Ok. Bueno, primera vez que va a la distancia, January 1, 2.000 metros. ¿Esto qué opina usted acerca de la situación? ¿Puede ser beneficioso o no para el ejemplar? Bueno, pero el que remate es él. El que remate es él. Entonces, ¿a quién le conviene que haya más distancia? Mientras más distancia, mucho mejor. Y está súper bien. Esta mañana lo mandé a pasear porque él fue a piscina. Yo tengo un sistema de trabajo con este caballo que no lo puedo trabajar todo en la pista. Porque tiene sus lesiones, no puedo arriesgarme con él. Pero el gallo está súper bien. Y el sábado le daremos otra satisfacción grande a Limpia Base, Moisés Aló. Bueno, y veo que lo montará Jimmy Jiménez, jinete que ya ganó con usted un clásico con el potro Don Guta. El caballo anteriormente lo montó Smerling Justo. Ahora Jimmy Jiménez, el apodado rey de los clásicos aquí en República Dominicana. Lo que pasa es que Jimmy es un jinete de sangre fría. Y todo el mundo sabe que a Jimmy no le gusta venir a trabajar por la mañana. A nadie le gusta levantarse temprano. Jimmy también es así. Pero en los clásicos hay que contar con Jimmy Jiménez. Entonces el que pelea con Jimmy en un clásico tiene un problema. ¿Quién es el que más gana clásico? Jimmy Jiménez. Porque siempre busca buenas montas. Hay que felicitar a Fucho Acota, que es su agente. Pero entonces lo que digo va a pasar lo mismo. Todo el que confía que quiere ganar un clásico, pone a Jimmy Jiménez. El que sabe de Jimmy Jiménez, se arriesga a que Jimmy Jiménez le parta la cabeza en la carrera. Ok. Bien, bien. Mire, hay algo muy importante. Ya usted explicó que el caballo hizo un trabajo de espanto. Pero sería oportuno que usted explicara la evolución del ejemplar en República Dominicana. El caballo desde su llegada hasta el momento. ¿Qué tanto ha mejorado? Según usted como su entrenador y de bastante experiencia en esto. Mira, cuando Llanaribuño llegó a Alipóromo, muchos entrenadores lo criticaron. Con ellos que llegó una lesión en las rodillas. Tiene una lesión que chequeamos con el doctor Lizardo. Pero entonces yo apliqué mi conocimiento y mi experiencia en este tiempo. Que tengo más de 40 años entrenando caballos con lesiones. Porque Reusino no es un entrenador de caballos buenos. A mí me han dado caballos buenos últimamente. Antes de ellos eran caballos de reclamos, que tenían que pelear con los caballos fuertes. Con el tiempo la gente me ha ido confiando y me han dado caballos jóvenes como el que tengo el año pasado. Tuve todo eso clásico con unos caballos por ahí que ahora se ha perdido. Y ahora con Don Guste, entonces, pero yo soy el tipo que sé trabajar con el que me den. Yo no pido caballo. Yo he enseñado que cuando me voy de Alipóromo, me voy fuera de Alipóromo. No me quedo dando vueltas de Alipóromo a ver lo que me buscan. A mí hay que buscarme y tráeme entonces yo poner mis condiciones. Llanaribuño está al 200% de como vino de Estados Unidos. Más bonito, más libras. Tiene 1.080 libras. Perfectas condiciones físicas. Entonces, ¿qué te puedo decir? El sábado, el que no tenga a Alipóromo en su pulmón, va a pasar mucho susto en los metros finales. Precisamente eso queríamos saber. Pues muchísimas gracias, Roncino, por esta interesante entrevista. Y le deseamos toda la suerte del mundo para este sábado. Bueno, Robert, para mí es un halago. Quiero desearle una feliz Navidad a todos los amigos hípicos. Y que ojalá que el año 2022 sea de mucho más cosas buenas que la que pasó este año tan funesto y tan desagradable. Ojalá que podamos reencontrarnos de nuevo y darnos esos abrazos de amigos que nos dábamos antes. Que esta bendita pandemia termine ya por fin de erradicarse de la faz de la tierra. Y a los fanáticos hípicos recuerden, este es el único deporte de juego donde usted se divierte con el deporte y gana con el juego. Apuesten. Bien. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Pa' antepartir. Pa' antepartir.